Los derechos humanos y el excusado. Es el tema que nadie toca y todos hablan. La paz y amor que buscan las Naciones Unidas se convierte en una ilusión para la realidad mundial. Naciones que unidas nos hacen ver que los derechos humanos son la salvación de la humanidad, mientras la tiran al excusado con la excusa de que eso pasa en todos los países. México, el país multicultural, el país tricolor, donde diario es día de muertos, y la justicia es un lujo. Libres e iguales, sin distinción de raza, color, sexo, idioma y religión. ¿Suena a una realidad? Derecho de transitar libremente. Excepto si somos mujeres, entonces no debemos usar escote ni falda corta, y menos si es de noche. Vida digna, pero no para el 53.4 millones de mexicanos que no saben si comerán mañana. Matrimonio igualitario, excepto si eres portador de VIH. Un país que dice que la educación es de todos, nuestros maestros estén en marcha si no en aulas, y que diario se vean niños ambulantes en las calles. Pero la más importante, que no sean suprimidos ante cualquier circunstancia. Pero ¿cómo defender lo que no conocemos? ¿Somos los culpables de dicha realidad? Ahí inicia el debate. Soy Arlene Medrano y me interesa tu opinión. Comenta. Subtitulado por Sebastián Gracias.